Sabe un cabrón No No en la Se me olvido de esta pinche parte Está bien Se me olvida la puta parte ¿Qué pasó ahí? ¿Se la quedó? ¿Por qué sirve esa mesa? Ya sabes No 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 Esa es la nave Fácil No me da Ah, y se fue a morir en el polvo Ya, 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 ya Qué asco No 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 ¿Qué es esto? Una anita, no se toque ¿Te vas a volver? ¿Te vas a volver? Sí, me voy a volver ¿Aquí lo ves? Uy, pese a la caja Aquí se viene Aquí se viene Aquí se viene Es lo mío se siente Una tacita de estar con las peces funcionadas La caja La bólica Ah, aquí se viene Es que hay Es que hay Hay un tema Hacia las sombras Debería ¡Suscríbete! . ¡No lo vamo, no! ¡ 뿌�обы al calzón para arriba, pinchos puta! Felicidades. ¿Para? Juninho, tu puta que está en rota. C tracta oацию por morir, verr? Sí. Puede, vámonos. ¡No te toma agua! Cállate Uy puto pulso No me hace cuenta, esta muy grave Aquí, aquí, aquí ¿Cómo estás aquí? GG Vamos Espérate, no me lo quites Sí Vamos No, esta vez le bajo el volumen Ya, bueno, solo le dejo un poquito Pero Vamos, fucking GG No, que te vas No, mejor no comento nada Sí, pero sí que es muy grave Bueno, ya está Que rápido cayó, no Es decir, en los tops, si repito ¿Qué? ¿Qué puto diferencia? No mames Debe ser un pasito No, esta vez que veo Veo a muchas más personas, se lo ha pasado Espérate Ah, espérame, no termino de trabajo Bueno chicos Esto ha sido todo No, no mames de la nada De la nada Buaj Yuuu 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 ¡Suscríbete!